Si puedo subir, puedo bajar Me sobe el tiempo para ganar Puedo estar bien, no puedo estar mal Y con las reglas para jugar Podría ser que el sol existe el amor No existe con mi sonido de un amor Lo que puedo decir es tener Ya tengo mil veces Es ganas y mil veces Las ganas me mueven No es esta condición que yo no he ganado Aquí, mírame a mí Ya sé, me recordarán Lo que soy sin tener Ya tengo mil veces Ya tengo mil veces Las ganas me mueven Puedo decir, puedo callar Si me decido, puedo llegar Esta es mi vida, no pienso cambiar Ya sirviste para triunfar Podría ser que el sol quise la luna No existe condición que yo no he ganado Lo que yo escribí en el Ya tengo mil veces Esa es mi vida, no hay mil veces Las ganas me mueven No existe condición que yo no he ganado Esa es mi vida, no hay mil veces Esa es mi vida, no hay mil veces La invitación del colegio hispano-chileno El Pilar Se presentaron desde la luna Rancagua En su categoría trailing Su entrenador Patricio Salazar Lo que Dios Salve Lo que Dios Mes Quir Lo que Dios